Basta de promesas sin cumplir Basta de secuencias de cartón Basta de populismo ambustero y precoz Basta de canciones sin sentido Basta de campeones de cotillón Basta de venderles humo al mejor postor Muy buenas, ¿cómo están? Basta de venderles humo al mejor postor Dice la letra de mis amigos revanchistas Que antes que finalice el 2015 Los vamos a tener acá en vivo No sé cómo vamos a resolverlo técnicamente Pero vamos a hacer el tema Basta y sobra en vivo y en directo ¿Qué les parece bien? Bueno, ya lo saben Estamos siempre por la señal de los contenidos regionales En Canal 2 de Somos el Valle Porque eso somos Somos el Valle Llegamos a todo el valle De Río Negro y de Neuquén Estamos por Cablevisión También ya lo saben Estrenamos todos los días Sábado a la una de la tarde Tenemos 60 minutos para Para hacer este basta y sobra Donde a veces no a todo le decimos basta Y no nos sobra demasiado en realidad Pero bueno, hacemos lo que podemos Y lo que no podemos lo compramos hecho Como decía mi abuela Gracias a la gente de Sportman Por vestirnos toda la semana Mirá que ropita me pusieron ¿Da bien este color en tele? Estimado, sí La asistencia de producción me dice que sí Efectivamente Y ahora estos pantalones por suerte me entran Porque he bajado unos kilos Así que estos pantaloncitos que son Ustedes no se dan una idea De lo que es estar dentro de un pantalón de estos Son muy apretados realmente Y me quisieron dar otros que eran más apretados Dije no, basta, hasta acá llegó mi amor Yo tengo 48 años Tampoco puedo hacerme el pendejo Con toda la ropa que me pone Así que directamente Obviamente esto es lo que sí me va Hasta acá llego Hasta acá puedo mostrar mi silueta Hasta acá llego Lindo color de la camisa también Ya llegan las camisas manga largas Ya lo saben Sportman Allí en la calle Sarmiento Si van de parte mía No les van a hacer ningún descuento Pero los van a atender bárbaros Así que igual menciono en el programa Gracias a Viviana Copelo Que hoy no me pudo maquillar Me tuve que arreglar solito Porque tengo un temita familiar que resolver Pero le mando un beso muy grande Porque siempre me deja fantástico Y por supuesto a la gente amiga de Juan Estilista Que sí, él nos peina toda la semana Yo me encargo de peinar Pero él me peina Señor director Quiero que me acompañen con unas fotos Ah, recuerden Pueden ver nuestro programa en YouTube Para aquellos que no tienen cable Para aquellos que tienen la televisión de la competencia Para aquellos que tienen televisión abierta Y no pueden pagar la televisión O para aquellos que no tienen televisión Y sí pueden tener internet O ven cosas en internet Recuerden el canal YouTube Que te digo que está funcionando bárbaro Basta y sobra Ahí tienen para mirar las repeticiones del programa Las veces que quieran Pueden detenerse en cada bloque Está bárbaro Bueno, ahora sí, señor director Acompáñame Porque en realidad He quedado estupefacto con tres fotos esta semana Si ustedes me permiten La primera es esta Ahí está la mamá de Cristina Y la hermana de Cristina Que, bueno, tiene algún parecido A Cristina en algún aspecto Pero bueno, no vamos a entrar en detalles Le hicieron un homenaje por ser la madre de Por haber formado a nuestra presidenta ¿Quién hizo el homenaje? Ese señor que está ahí al lado Que es el vicegobernador de la provincia de Buenos Aires Gabriel Mariotto Que se recibió de qué? Hay que decirlo El término correcto es la meculo Porque de otra manera no existe Ni Aníbal Fernández se animó tanto Mirá que Aníbal Fernández Sabe a defender al presidente todos los días Ni Aníbal Fernández se animó A entregarle una plaqueta a la madre de la presidente No puedo creer Mariotto sí lo hizo Y lo hizo porque estamos en época de campaña Donde parece que todo está permitido en campaña Bueno Esta es una de las fotos que me llamó la atención La gente A ver, del kirchismo no se enoje conmigo Yo tengo que tratar de poner a todos por igual Esta dieta no la van a comer mis invitados Los invitados de hoy vienen a hablar sobre hábitos saludables ¿Saben qué es esto? Es el desayuno con más calorías en el mundo Se hizo en Alemania Y yo creo que el que comió Está internado todavía Bueno, ¿se animan a comer algo de esto ustedes? No, no, ni de casualidad Nada, ni siquiera probar Vos sí, Panchito Vos alguna cosa probás Muy bien Debe probarla, fantástico A ver la próxima foto, señor director Nunca faltan Hablando de quedar bien y todas esas cosas No puedo poner el calificativo de recién a las chicas Pero bueno, ellas... La cuestión cholula ¿Cómo podemos decir? Estuvo todo el equipo de Somos Noticias allí en Buenos Aires En TN Y ahí sacaron fotos Yo creo que lo más destacable de esta foto es Catalina Dugli Yo quiero tener una foto de Catalina Si es posible, en ropa interior Pero no lo han podido conseguir mis amigos Mirá vos, ¿cómo estás allí? Valeria Valeria está en llamas al lado de Catalina y de Lobo De Lobo está Bueno, tres fotos que me llamaron poderosamente la atención esta semana Con lo cual arrancamos nuestro Basta y Sobra de hoy ¿De qué vamos a hablar en Basta y Sobra? Mirá Vamos a hablar del asesino silencioso Porque todos creen que es el monóxido de carbono No lo es, no, no El asesino silencioso se llama sedentarismo Y vamos a ver cómo podemos pasar de una cultura fuertemente sedentaria Con hábitos y costumbres sedentarias A mejores hábitos Saludables, dicen algunos, mejor calidad de vida Bueno, ya vamos a ir viendo concepto por concepto La verdad que las estadísticas de la Argentina Sobre obesidad y sobrepeso son realmente tremendas Tremendas Pero bueno, después de la pausa vamos a hablar de eso Somos los que llegamos con vos Cuando no había alambrados ni caminos Y también somos los recién llegados Somos los que estábamos en el hospital cuando nació tu primer hijo Y los que soñábamos que estudiar acá, en Neuquén Somos los que buscamos y buscamos hasta descubrir algo grande Y los que nos emocionamos Al ver nuestros lagos tan lindos como antes Somos los que creemos que unidos es mejor Los que cada día trabajamos por nuestros sueños Y caminamos con vos Con la mirada hacia adelante Orgullosos de nuestra tierra Sabiendo que somos Neuquén Sabiendo que llevamos tu bandera Gobernador Omar Gutiérrez Vicegobernador Rolo Figueroa Movimiento Popular Neuquino Lista 151 Mirá, escuché cómo hace la reacción ¡Sí! ¡Qué buena reacción! ¿Vos no tenías turno con el dentista? Y es que tengo miedo Mejor no voy No tenés que tener miedo, ronco Mantener nuestros dientes sanos es muy fácil Tenés que cepillarte todos los días cuando te levantás Después de las comidas Y antes de acostarte Evitar comer azúcar Y visitar regularmente a tu dentista Dos horas más tarde en el laboratorio de los super sanitos Volví Me revisó y me limpió Miren qué sonrisa ¡Wow! ¡Uh! ¡Alto brillo! ¡Yo también quiero oír! ¡Súper solito! En todos los órdenes de la vida hay que tener un equipo Vos y Ariel son un equipo En este caso no sé quién es Coequiper y quién es... Pero en todos los órdenes de la vida yo tengo un equipo para gobernar Tengo un equipo para cada una de las cosas Y me parece que el gran equipo acá se llama Neuquén Pechiquiroga Gobernador Leandro López Dice El equipo del cambio